En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. El Obispo Macedo le decía a Dios, mi Dios, caramba, cuántas personas están sufriendo, cuántas personas están perdidas, desorientadas, queriendo matarse, cuántas personas están enmarañadas en una red de la que no pueden salir. Solo tú puedes hacer algo. Y de cierta forma, estaba lamentando, hablando con Dios, para que venga al encuentro de esas personas. Entonces, Él me hizo recordar, Él me hizo recordar, hijo mío, yo hice todo lo que tenía que hacer, no puedo hacer nada más. Entonces, ahora, ellos tienen que buscarme, ellos tienen que querer, porque cuando el enfermo siente dolor, va al médico, él va al médico, no es el médico el que busca, el que golpea la puerta en puerta y pregunta si hay alguien enfermo. Cuando la persona está enferma, va al médico, cuando la persona tiene hambre, ella va a comer, va al mercado o al basurero a ver si hay algo para comer. Como sucede mucho por este mundo, entonces, Él hizo lo que tenía que ser hecho. Y recuerdo, es decir, recordé en ese momento a Dios hablando, respondiendo, diciendo así, a todos los sedientos, venid a las aguas, venid a las aguas, es decir, venid a la fuente, venid a mí. Cuando Jesús murió, sus últimas palabras en la cruz fueron, está consumado, es decir, está hecho. No se puede hacer lo que hice, lo que mi padre me mandó hacer, lo hice, está hecho. Mi parte la cumplí, mi compromiso, mi alianza, que hicimos allá atrás, aquí la estoy cumpliendo, cumplí mi palabra, cumplí mi voto. Y entonces Dios me respondió de esta manera, a todos los sedientos, venid a las aguas. Esta invitación, naturalmente, es para todos los que tienen sed, no es para cualquiera. Si la persona no tiene sed, ¿cómo querrá beber? ¿Querrá saciar su sed? ¿No es verdad? Ahora les recuerdo lo que hablamos esta semana. El texto de Santiago que dice, y a los pobres de este mundo, escogió Dios para ser los ricos en la fe. Porque ricos en la fe, porque ricos en la fe, le da derecho a beber de las fuentes celestiales. Solo que el rico en la fe, tiene el privilegio de comprar sin dinero. Como dice aquí, y los que no tienen dinero, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Es decir, alegría, sustento para su ser, su cuerpo. Y entonces, continúa diciendo, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Es vanidad, ¿no? Las personas gastan ríos de dinero en vanidad. Ríos de dinero. Estirándose un poquito aquí, un poquito allá. Y quedando plastificadas. Pareciendo plastificadas. Esto sucede mucho. Usted lo ha visto en las novelas. Incluso los actores jóvenes que se plastifican. Y pierden su esencia. La esencia del arte. Porque no hay expresión en su modo de hablar. Entonces Dios dice, ¿por qué gastáis el dinero, el producto, el fruto de su trabajo? Es lo que nos sacia. Oídme atentamente y comed el bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Que el alma se deleite con grosura. Es un poco raro, ¿no? Porque el alma es una sustancia informe. Usted no la toca, no la ve. Usted la siente. El alma siente los dolores. El alma siente alegría. El alma siente tristeza y angustia. El alma siente dolor de muela. El alma siente dolor del pecho. El alma siente, en fin, los dolores que el cuerpo presenta. Es el alma. Entonces, ¿cómo el alma comerá la grosura? Pero Dios está hablando aquí de los manjares celestiales. Los manjares que lubrican al alma. Que le traen al alma aquel alivio como un aliento. Él dijo, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, oíd y vivirá. Oigan, oigan mi voz. Oigan mi palabra. Y vuestra alma vivirá. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Entonces, son palabras. Son promesas. Son votos que Dios hizo y cumplió. A través del Señor Jesucristo. Cumplió. Cuando murió en la cruz, lo hizo. Está consumado. Listo. Quien quiere, puede venir a mí. Quien quiera tener vida. Quien quiera tener un alma saludable. Feliz, alegre. Venid a mí. Quien quiera salvación, venid a mí. Ahora, yo no puedo estar poniendo lo mejor que tengo como si fuera un producto en remate. La persona que quiere lo mejor que tengo me tiene que buscar. Quiere el Espíritu Santo. Tiene que buscarme. Tiene que pagar el precio. Tiene que sacrificar. Tiene que mostrar que realmente quiere. No basta decir, yo quiero, me gustaría. Tiene que darle lugar. Si usted quiere recibir el Espíritu Santo. Tiene que sacrificar. Sacrificar su vida entera. Porque el Espíritu Santo es la entereza. Es la plenitud de Dios. Es la totalidad de Dios. Dentro de nosotros. Por lo tanto, quien quiera recibirlo, obviamente, tiene que pagar el precio. Tiene que pagar el precio. Y pensando en el caso de la iglesia del Señor Jesús, muchas personas dicen, obispo, Dios no está en todo lugar. ¿Por qué existe la iglesia? Muy bueno eso, esa pregunta. Si realmente Dios está en todo lugar, es decir, está en casa, en la calle, está en el trabajo, está dentro del auto, está en cualquier lugar, en el ómnibus, en el autobús, en el tren, ¿por qué necesito ir a la iglesia? Porque la iglesia, la iglesia simboliza el cuerpo del Señor Jesús. Cuando usted entra a la iglesia, cuando la persona va a la iglesia, es porque ella realmente está en la búsqueda de algo espiritual. Es que su alma está desesperada. Entonces, entra en una iglesia con la expectativa de tener un encuentro con el dueño de la iglesia, la cabeza de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. Entonces, eso responde a la pregunta de mucha gente. La iglesia es un lugar donde usted encuentra paz, encuentra un ambiente sublime, un ambiente puro. Y allá usted no tiene distracciones con las cosas del mundo y allá afuera. En la iglesia, usted oye la palabra de Dios, usted medita en la palabra de Dios, usted piensa los pensamientos de Dios, usted razona las palabras, las promesas del Señor Jesús. Entonces, solo en la iglesia usted no encuentra eso. Usted no lo encuentra dentro de la casa, en el trabajo, en la calle. Usted no encuentra un ambiente en cualquier lugar de este mundo fuera de la iglesia, un ambiente que le propicia aquella sensación de estar usted y Dios, Dios y usted solos. Y es en la iglesia que está al altar. Entonces, amiga, si usted quiere, si usted quiere cambiar de vida, usted quiere comprar sin dinero, usted quiere venir a la fuente de las aguas y beber de lo mejor que Dios tiene para darle. Entonces, tiene que venir a la iglesia. Y es por eso la iglesia universal del reino de Dios. Dios es como un hospital, una guardia está con sus puertas abiertas día y nocturnamente, sí, de día y de noche, sea física, sea espiritual. Porque siempre, la madrugada, temprano o tarde por la noche, durante el día, de lunes a lunes, la iglesia del Señor Jesús, por lo menos la iglesia universal del reino de Dios, mantiene sus puertas abiertas para guardar a aquellos que tienen sed, para que vengan y puedan beber del agua de la vida. Y Jesús dijo, quien tenga sed, venga a mí. Quien no tenga, quien no tenga, quien no tenga, no la tiene. Entonces, no necesita agua. Pero quien tenga sed, venga a mí y yo lo aliviaré, yo lo saciaré. Esa es la promesa, es el voto de Dios para nosotros, para todo el mundo. Pero solo beben aquellos que vienen, quien no viene, se queda sin nada. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana. Gracias a Dios. Iglesia Universal del Reino de Dios Mi nombre es Mónica. Cuando llegué a la iglesia universal, era una persona muy nerviosa, llena de problemas, mucha soledad, me sentía sola, me sentía con un vacío total adentro mío. A través de los nervios, empecé a tener problemas, problemas en mi familia, traía muchas discusiones por mi carácter, un carácter muy feo, un carácter muy fuerte. Entonces empezamos con la desunión en la familia. Tenía muchos problemas también en mi trabajo, porque era muy agresiva, me trataba mal a mis compañeros. Bueno, llegué a la iglesia y empecé a luchar por un cambio. El gran día fue cuando recibí el Espíritu Santo, que era lo que yo tanto quería, porque yo veía a los demás que la paz que tenían, la felicidad que tenían, y yo también quería lograr eso. Entonces me fueron guiando cómo tenía que hacer. Entonces me fui liberando de a poco, noté que mi carácter fue cambiando, que ya era otra persona, que era distinta, que tenía paz en mi corazón, que ya no tenía esos nervios, que ya no tenía insomnio. Era una persona feliz. Mi vida cambió totalmente.